... Hoy hemos realizado la firma pertinente aceptando, aunque no estemos de acuerdo, con la propuesta de acuerdo que ha llegado la Fiscalía con nuestras defensas. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con lo que viene en la sentencia, no fuimos los que fuimos a boicotear en grupo el rabrión, ni mucho menos. Y bueno, de aquellos pequeños incidentes que tampoco fueron para tanto, la maquinaria de UPN sacó al lastre una persecución política contra varios de nosotros. Fui yo el primer detenido y magnificaron los hechos ocurridos. Y desde el día 7 hasta finales de julio se realizaron varias detenciones en las cuales, bueno, se detuvieron a 10 personas. Posteriormente fuimos 9 los encausados y en la actualidad nos hemos quedado 5 personas, 3 de las cuales estamos acusados de estar en el rabrión y otras 2 personas ya finalizadas en el rabrión. Para mí ahí han sido 15 meses de prisión, más luego el no poder ejercer de concejal. Por otro lado, las otras 2 personas que estaban en el rabrión, 12 meses de prisión, y las 2 personas que están causadas, que fue ya una vez finalizado el rabrión, para una de ellas ha sido de 7 meses, con una multa, y la última persona ha sido asuelta. Agradecer al nuevo gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, por un lado, por quitarnos la acusación particular que UPN había hecho contra mi persona por ser docente de funcionario, y el nuevo gobierno ha valorado que nada tenía que ver con aquellos incidentes del Real Riau para inhabilitarme. Desde aquí apoyamos que, vista que tenemos un nuevo Ayuntamiento y un nuevo gobierno de Navarra, sea un gobierno y un Ayuntamiento para todos y todas las navarras, donde todos tengamos la capacidad de realizar cosas en el barrio, sean festivas, reivindicativas, con el tema de la búsqueda y así.